Mírame Desde cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de vuestras amas volveré Y desde cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Y desde cuando siento enloquecer Y desde cuando siento enloquecer Y desde cuando sueño por alguna locura y no quiero desentarme Mírame Desde cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de vuestras amas volveré Y desde cuando muero de rabia y desespero nunca te lo dejo saber Mírame Desde cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelvo y me vuelvo a perder Y desde cuando siento enloquecer 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 Esta noche miedo más Que me abraza fuertemente En tus brazos soñaré Y desde cuando siento enloquecer ¡Suscríbete! De nada puedo hacer, y no lo voy a cambiar No puedo ser el mundo a la que puedes ganar Y aquí te tengo que amar El tiempo la va a dejar un pasar El tiempo no te miro Yo recibo a ver tu historia feliz Y ahora solo encuentro mi amor Que no tengo Госdía, que yo se topar de mi amor ¿Qué no sé una vez una nada, la vida Y ahora ya no tengo valor ¿Qué hay que decir? Que yo se topar de mi amor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video